Nuestro deporte ha recibido una trágica noticia. El atleta peruano estadounidense David Torrense falleció víctima de un accidente. Informaron las autoridades policiales de Scotlal en el estado de Arizona. Fue encontrado sin vida en el fondo de una piscina comunitaria en un complejo de condominios. David Torrense se nacionalizó peruano en el 2016. Pero yo acepté y yo lo hice y fue increíble. Venía de competir en el mundial de Londres en los 1500 metros planos. Y el año pasado participó en los Juegos Olímpicos de Río y se metió en la final de los 5000 metros. Ahí estamos viendo a David Torrense llegar prácticamente con 13.38. Y porque el amor a la patria se puede llevar hasta la lejanía. David Torrense es el vivo ejemplo de ello, pues a pesar de no haber nacido en el Perú, decidió defender a nuestro país en diferentes competiciones. Un triste desenlace que enlutó al deporte peruano.